¿Cómo exportar carne con hueso? De hecho Uruguay está mandando carne con hueso a China y el pueblo chino valora mucho los cortes con hueso, con lo cual es otro de los capítulos a vencer. Y siempre está la carne de alta calidad, equivalente a la Hilton, ahora de la 481, que hay que tener una visión bastante interesante de qué va a pasar con esta calidad de carne, porque todo lo que es mercado asiático valora un engrasamiento de la carne que no se lo das con pasto, que necesariamente tenés que hacer contaminación a corral. Con lo cual también se abre la posibilidad de ver si podemos colocar de esta mercadería también en China. El hecho de haber calificado para la 481 le da a la Argentina la posibilidad de colgarse el diploma o la cucarda, es decir, nosotros también producimos carne de alta calidad a grano, que a veces ha sido mal visto por los otros países, porque la Argentina tiene tradición a pasto y no a grano. ¡Gracias!